El Servicio Nacional de Salud Animal trabaja para lograr la declaratoria de libre de brucelosis en la zona sur, debido a la baja prevalencia. Sin embargo, han detectado cuatro casos de animales que dieron positivos en cantones como Osa, Pérez Celedón y Buenos Aires, los cuales todos son importados. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que sí ha habido un aumento en los casos de Bruselas en los animales. Recordemos que Pérez Celedón, bueno, toda la región brunca en general, es de muy baja prevalencia de brucelosis, pero están trayendo animales de fuera de la región, Cartago en su mayoría, que están viniendo positivos y entonces estamos teniendo un repunte de casos de Bruselas, por lo menos de notificaciones de animales positivos. Pasamos de menos de un 1% al año a casi un 2-3%, que tal vez no suene a mucho, pero es alarmante para una zona que está a un paso de ser declarada libre. Como les digo, la ventaja que tenemos es que no han sido casos de la región, sino todos importados. Por el momento, la situación se mantiene controlada, por lo que esperan que no se registre ningún brote que afecte. Eso nos afecta un poco con la finalidad de poder obtener el estatus de región libre. Estamos trabajando, tenemos, como le digo, la ventaja que tenemos es que han sido casos importados, ninguno ha sido de la región, lo cual puede ayudarnos a obtener todavía el estatus de región libre. Entonces, hemos estado dándole la cuarentena y el paso, el debido proceso, perdón, a estos casos o estas notificaciones positivas de animales traídos hacia la región, pero sí les decimos a la gente que no bajemos la guardia, que muestremos a nuestros animales y que sigamos en esa línea, tratando de obtener una región libre. En este momento se mantienen trabajando en el programa de trazabilidad y haciendo constantes sangrados. Nosotros hacemos vigilancia activa, los sangrados en subasta, los sangrados en finca y el programa de trazabilidad nos da el origen de los animales. Entonces, nosotros disponemos acá con la cuarentena del animal, etcétera, y se notifica a la región de donde viene el animal para que ellos procedan a hacer el saneamiento en el origen, en la finca origen. ¿Cómo es que un animal tiene bruselosis? Por medio de examen de sangre. ¿No hay algún síntoma que yo refleje fuera? Sí, el ganadero puede notarlo por animales que nacen crías muy débiles o abortos en el primer semestre, los primeros seis meses de la gestación, el animal aborta, o estas vaquitas o estas novillas que nos repiten mucho el celo, no se preñan, entonces que tenemos, digamos, el celo es cada 21 días. Una vez que el animal está en estado de gestación, no debería entrar en celo, y entonces tenemos que a los 48, a los 52, a los dos meses, empiezan otra vez a entrar en celo, y no sabemos qué pasó, pensábamos que estaba embarazada la vaca y no lo estaba. Ese tipo de síntomas son los que mayormente podemos ver en la finca, que el aumento de periodos abiertos, o animales que no se nos preñan, o animales débiles o enfermos. En el Cenasa se mantienen vigilantes en este tema. Gracias por ver el video.